¡Hola, buenas! Aquí es Cool y hoy volvemos con otro capítulo más de Stardew Valley. Buenos jueves, día 11 de la primavera del año 3. Ya lo sabéis, de sobra, vamos. Los espíritus hoy están algo molestos, pero bueno, tenemos almuerzo de la suerte, así que no debería ser ningún problema. Mira, Halley, ¿has jugado un poco con Happy hoy? Bueno, vamos a jugar con Happy. ¡Ay, que Happy está aquí ya en la cuna! ¡Mira, mira cómo salta! ¡Adiós, Happy! ¡Qué gracioso! Bueno, vamos a entrar aquí en la bodega. No tenemos nada. Vale, está ahí eso todo envejeciendo, pero no sale, ¿eh? Le cuesta. Tenemos una carta de la abuelita Evelyn. Espero que tu granja vaya bien. Te envío un detallito desde mi cocina. Espero que no se haya desmigado durante el viaje. Vale. Pues muy bien, muchas gracias. Vale, chicos, tenemos aquí una fresa. Súper importante la fresa que había ahí. Aquí tenemos ya las coles, así que hay que esperar ahora, dejarlas aquí regándolas todos los días a ver si sale el cultivo gigante, ¿vale? Bueno, a realizar tareas diarias y en cuanto lo tenga todo hecho, volvemos. Vale, chicos, pues ya estamos. Hemos hecho absolutamente todo lo que tenía que hacer. Vamos a vender las frutitas que tenemos por aquí, las fresas que también he recolectado del invernadero. No son fresas de fuera, ¿eh? Son del invernadero. Y luego tenemos el arroz sin moler que nos ha sobrado por aquí porque hemos recolectado todo. Habría que comprar más semillas de arroz, quizá. Pero bueno, yo creo que eso no me corre demasiada prisa. Vamos, pienso yo, ¿eh? A lo mejor así el terreno está guay. No sé vosotros cómo lo veis, pero a mí me parece que así está perfecto. Por ejemplo, esto no me gusta cómo quedó, así que lo vamos a quitar. Y podemos plantar arroz aquí, chicos, o incluso aquí, entre las dos ranas, ¿no? Eso podría molar también. Vale, podemos ir directamente a por el arroz ya, pienso yo. A ver, vamos a terminar de organizar el inventario. Vamos a entrar por aquí. Podemos poner iridio a hacerse. Yo creo que no es mala idea. Podemos hacer... Un lingotito más de iridio. Con la estatua de la perfección nos dan iridio gratis, así que está bueno. Lo podemos aprovechar. Tenemos aquí algo de reciclaje y tendríamos también algo para guardar aquí un poco de arcilla. Pero bueno, vamos a pillar las cosas que después nos vamos a ir a la caverna calavera. Así que venga, guardamos esto por aquí como siempre. Pillamos las bombas. Pillamos todos los higos. Y pillamos un almuerzo de la suerte, ¿vale? Yo creo que eso puede estar bien así. Vamos a colocar esto como siempre. Ponemos esto por aquí y esto por aquí. Vale. Con eso estamos preparados para alargarnos. Pero antes de irnos, voy a pillar unas cuantas semillas de arroz y vamos a volver aquí. Son las dos, yo creo que me da tiempo. Tenemos 178.000 guilderes, ¿eh? Cuidado con eso, que ya vamos a empezar a ahorrar. Hay que ahorrar un millón. Lo importante es ahorrar un millón. Así que yo lo voy a intentar. Por mí no va a ser. Y habría que pillar algún regalo para Sandy también. Ya que vamos a ir al desierto, estaría bien llevarlo. A ver. Quería un poco de hierba, estaría bien tener. Vale, ahí está. Y vamos a pillar también arroz. ¿Cuánto pillo, chicos? Por lo menos 500, ¿no? No me compra más, si lo dejo pulsado. Qué pena. Bueno, pues hay que darle aquí hasta que lleguemos a 500, chicos. Me voy a volver loco. Ahí, casi está. 500 de arroz. Muy bien. Perfecto. Me piro. Vampiro. Pues nada, vamos a volver a casa. Vamos a... El pan no lo he guardado. Bueno, me lo puedo llevar para curarme en algún momento, ¿no? Vamos a plantar el arroz, intentar plantar el arroz antes de irnos al desierto. A las 4 hay que largarse, ¿vale? Estemos como estemos. No podemos dejarlo mucho más porque si no, no nos va a dar tiempo a hacer todo. Vale, a ver. Vamos a poner arroz por aquí. Vale, a ese no llega, como veis. Hay que hacerlo así. Perfecto. Ya tendríamos arroz en este lado. Este sí me gusta cómo quedó el trozo este del arrozal. Este molaba bastante, la verdad. Lo que... Esto no lo tenemos bien calculado porque no puedo pasar por ahí, ¿eh? Habría que quizá bajarlo un punto. A ver. Chicos, voy a guardar aquí esto y nos vamos a ir ya, ¿vale? La hierba también la voy a dejar aquí. Porque no me da tiempo. O sea, fijaos la hora que es. Son las 4 y 20. Vamos mal de tiempo. A ver si no tenemos un problema. Y al final no llego. Vámonos. Venga. Tenemos que ir al gremio de aventureros para recuperarlo de las babas. Pero como tampoco es muy importante, pues prefiero largarme ya. No hemos pillado el regalo de Sandy. Porque íbamos con el tiempo pegado. Pero no pasa nada, ¿vale? No pasa nada. Podemos probar a regalarle otra cosa o le podríamos haber dado un ticket del cine. Pero hoy no, porque si vamos a estar en las minas... Claro, no interesa. Bueno, vamos a comprar los cofres de artefacto. Que tenemos 6. Vale. Totem de teletransporte al desierto. Esto nos puede venir bien, ¿eh? En un momento dado. Voy a comprar uno. Total, 3 omni geodas se consiguen fácil. Lo que sí voy a hacer... Es guardar aquí en este cofre... Tanto el totem de viaje al desierto... Como el cofre de artefacto, ¿vale? Por si acaso nos ocurre algo... Que no lo perdamos. Y venga, vamos a farmear... Más... ¿Cómo se dice, chicos? Los espíritus como estaban hoy, molestos, ¿no? Hoy estaban molestos. Creo que sí. Vale, vamos a aumentar nuestra suerte. Con el almuerzo de la suerte. Que si no... Vamos a estar un poco... Un poco chunguetes. A ver... Mira, hay un agujero ahí. Chicos, directamente. Vamos a saltar. Seis pisos. Eso está bien. Lo que sea bajar rápido... Siempre viene bien. Lo que no entiendo es... Este nivel es muy largo... Y no acabo de ver... Dónde puede estar la escalera. Lo que hay es mucho bicho de estos. Que son indestructibles. Indestructibles. No sé. Un poco raro, ¿no? Venga. El nivel ese era un poco raro, la verdad. No nos vamos a engañar. A ver... Por aquí podemos poner una bomba. No nos ha aportado mucho, la verdad. Por aquí podemos poner otra. Y esta sí. Vale, aquí hay mucha piedra, chicos. Es raro que aquí no salga ninguna omnigeoda. Alguna tiene que salir. ¿Y alguna ha salido? Vale, ya tenemos seis. Vale. Perfecto también lo de las babas. Hay veces que me sale muy bien el ataque. Y hay otras veces que la baba me revienta. Vale. En teoría ese tenía que haber muerto, ¿no? Con el ataque crítico. Ah, no. Que lo que pillé fue lo del... Lo del recargar el mazo más rápido. Es verdad. Chicos, que me matan otra vez las babas, ¿eh? Cuidado con las babas de calidad lila. Que hacen un daño que flipas. Son muy pesadas, además. Vale, omnigeoda, omnigeoda. Y una escalera. Vamos a comer, chicos. Que no me estaba dando cuenta de la salud. Y esto me podía costar un fallo brutal como el de ayer, ¿eh? Vale, vámonos. Un petardazo aquí con la bomba y a ver qué sale. Me he salido fuera de la pantalla, chicos. Por eso se ha quedado pausado el juego. Y se había quedado como bloqueado ahí, surbilín. Es que las babas... Cuidado con las babas, ¿eh? Que parecen el bicho más... Insulso. Pero luego resulta que... Te la lían. Vale. Ese combate me ha salido bien, por ejemplo. Me da mucha pereza utilizar aquí bombas, chicos. Para cuatro piedras que hay. Es gastarlas a lo bobo. Vale, un hueco. Cuatro pisos más. Piso 17. A ver, no está mal. Pero como ya tenemos la salida, podemos romper aquí algo. Por si hubiera algún agujero aquí cerca. Es que hay mucha piedra aquí, chicos. Es que me interesa porque nosotros estamos buscando omnigeodas. No estamos buscando... Bajar más, ¿sabéis? Nuestro objetivo ahora mismo no es bajar mucho en las minas, sino conseguir muchas omnigeodas. De todas formas, nos vamos a pirar, ¿eh? Porque se está poniendo la cosa fea. ¿Eh? Habéis visto, ¿eh? Vale, vale, chicos. Me la estoy jugando ya demasiado, ¿eh? Dos agujeros, chicos. Elegimos, pues aquí el de la izquierda mismo. Está aquí al lado. ¡Quince pisos! Menos mal que he comido el higo, chaval. Habéis visto lo que ha pasado, ¿no? He tenido que comer... Porque nada más saltar... Hemos bajado de quince pisos y he perdido mucha salud. Bueno, pero se ha hecho. Que es lo importante. Vale, vamos más para abajo. Piso treinta y cuatro. Salta, salta. Ahí hay iridio, ya lo sé, pero me da igual. Quiero ver hasta dónde llegamos. Bueno. Pues... Hemos bajado un poquillo, ¿eh? Otra omnigeoda. Voy a plantar aquí la bomba. Para poder salir más que nada. Y aquí para conseguir mucho oro. Vale, ese que salía con la estrellita... Tiene siempre un ítem que nos puede soltar. Por eso me lo he cargado. Y... Vamos a poner aquí, por ejemplo, una bomba. Y aquí otra. A ver si me dieran alguna omnigeoda más. Ahí está. Perfecto. Pero ya nos vamos a ir, chicos. Porque son ya las doce de la noche. No sé si el vendedor estará abierto. Si está abierto, podríamos comprarle lo que nos falta. Omnigeodas. Pues parece que sí, ¿eh? Parece que este no cierra. Sea la hora que sea. Vale. Cuatro más. Tendríamos diez. Está bien, ¿eh? Realmente. Está muy bien. Estos diez los vamos a procesar mañana. A ver qué nos dan. Porque esto es para conseguir los artefactos que nos faltan de la colección del museo, claro. Luego para los minerales necesitamos otras cosas. Vale. Vámonos de aquí. Son la una menos veinte. Tendríamos que plantar más arroz. O preparar mejor la parte del arroz. Mejor dicho. Y voy a aprovechar. Antes de que sea más tarde. Para cerrar la valla. Porque me la llevo dejando abierta un montón de días. Y es un rollo. Vale. Guardamos cositas. Yo creo que se pueden guardar aquí automáticamente. Si le damos así. Una pata de conejo que es para vender. Pero bueno. La venderé mañana. Las trufas. Vale. Perfecto. Pensé yo que se me olvidaba a mí algo. Vamos a poner por aquí los higos. Vamos a poner por aquí el pan. Las bombas. Vamos a pillar la guadaña. Aunque primero lo mejor la regadera. La guadaña. Y esto. Vale. Esto para vender. Esto para procesar. Así mejor. Y esto para guardarlo. ¿Vale? En principio estamos guay. Esto también es para vender. Vale. Perfecto chicos. Está todo ya organizado. Todo guay. Vamos a poner a hacerse un poco de iridio para mañana. Aunque no tenemos. No tenemos suficiente. Solo tengo tres menas. Vale. En cuanto tenga diez lingotes de iridio chicos. Vamos a comprar la receta del tótem de teletransporte al desierto. Y bueno. Mañana día 12. No tenemos nada. Y lo dejamos por aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así como siempre. Dadle al like. Y mañana nos vemos. Con más. Chao. Chao. Gracias por ver el video.